Bien, continuamos comentando sin miedo, Carlitos, vámonos a Baní, precisamente, en el guión usted tiene la número 14, vamos a ver el trabajo que viene haciendo el coronel Moquete, el coronel Moquete, porque hay que decirle a los coroneles, hay que decirle a los generales que hay que llegar a la plaza donde lo asigna el mayor general, tienen que llegar a resolver, usted tiene las imágenes, señor director, ahí las fotografías de lo que llegó a resolver a la zona de Baní, en Peravia, ahí está Peravia, la policía nacional, ahí está Claudio Moquete, que llegó a esa zona a desmantelar puntos de droga, llegó a esa zona, fue el que le dio tranquilidad a la provincia de Payat, mírelo, no es un asunto de llegar, y yo estoy trabajando, no, mire las imágenes, se metió a los lugares que se han identificado como los lugares más peligrosos de la zona de Peravia y Baní, se metió con los camiones de policía, se metió con los motorizados, se metió con las camionetas y dijo, este barrio es que está malo, vamos a entrar, vamos a reglar esta situación, no hay que matar a nadie, decía Claudio, no hay que romperle un pie a nadie, yo lo que quiero es hablar con los delincuentes que me vayan de aquí, y si lo agarro me lo llevo preso, y si lo meto preso a la justicia que se encargue, pero nosotros no vamos a permitir que en la plaza donde nos encontremos, no vamos a permitir que los delincuentes vengan a amedrentar a una población trabajadora, vamos a dar la cara y donde la población nos quiera, ahí estaremos, dice Claudio Moquete, en un momento en que la provincia de Payá, las bandas y dueños de puntos de droga, se enfrentaban a balazos, mandaron a Moquete a la provincia de Payá y tranquilizó a Moca, organizó a Moca, y luego de que organiza a Moca, entonces lo desplazan a otros lugares, no, nada, entonces ahora llega Moquete y lo asigna el mayor general Tein, se lo asigna a la zona de Baní, Peravia, y ahí en esa provincia, ahí está Moquete resolviéndole a las comunidades, que bueno general, el coronel, que esté jugando este papel, y siga en contacto con la población, atención García en Santiago, atención García, es así que hay que hacer la cosa, hay que copiar, mire quien está en Moca de la Cruz también, resolviendo en la provincia de Payá, es así, llegando a los lugares, dándole la cara y conversando con la comunidad, señores me tengo que ir por el día de hoy, gracias por estar con nosotros a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, mañana a esta misma hora estaremos de nuevo junto a ustedes, sirviendo todas las informaciones nacionales e internacionales, a las 11, en la 106.9, y a través de nuestra plataforma de Comentando Sin Miedo en Facebook, pórtese bien, siga disfrutando, siga celebrando, esto es un solo día, pero de cariño y amor todos los días, nos vemos, si Dios lo permite.